Yo reconozco que el Partido Socialista tiene una muy buena habilidad, que es maquillar la burra, o es distraer la atención, o es mostrar diferentes sensibilidades para intentar llegar a ser un partido vertical donde cabe todo. Y de esa manera, pues tenemos gente que es capaz de justificar lo injustificable, como por ejemplo el señor Simancas, que se despachaba estos días muy a gusto, diciendo auténticas barbaridades, este señor, en fin, el de Jacobi, el de la trama y estas cosas, el del pacto con Jacobi para dar el pelotazo a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues este señor ahora se dedica a defender lo indefendible. Pero luego tenemos otros perfiles, como has citado tú Ricardo, como Paje, como Vara, como los varones históricos socialistas, como la propia Susana Díaz, que también va diciendo por ahí que ella no comparte nada con Bildu, etc. Yo creo que eso siempre ha sido una constante dentro del Partido Socialista, tener un ala más radical, pero también luego tener un ala más moderada para intentar retener el voto de aquellos socialdemócratas más clásicos o aquellos socialistas más moderados, como Margarita Robles en el gobierno también, que no por casualidad está de ministra de Defensa, o como Calviño, que está presuntamente de guardiana de la ortodoxia para sacarla, hacer declaraciones tranquilizadoras al ala más socialdemócrata, tanto de la militancia como de los cuadros dirigentes como de los votantes, pero luego tenemos todas estas radicalidades. Y es cierto, hasta que el Partido Socialista no dé un golpe encima de la mesa, pero claro, el problema es que la política funciona como funciona. Y en política el poder da mucha amalgama para que la gente esté quietecita. Y tener presupuesto público que manejar, evidentemente, esa es la mejor arma de poder que hay en política. Y a ver quién también se está diciendo que, bueno, escuchaba yo a Joaquín Leguina hace poco en unas declaraciones en una emisora de radio, decir que puede que haya movimientos para montar un partido socialista que se nutra de todo este descontento.